En noches, primaverales, al reflejo de la luna Dibujar al alacuro, cantar con mis madrigales Aprender los quebrachones, pasar la vida cantando En mis versos y dejando, cual bien que vemos banal Todo el pueblito querido, rincolzando mi pasado Yo jamás te olvidaré, mientras vivas llevaré Como un recuerdo querido, porque mi chaco ha sido Donde pase mi niñez A orillas del río negro, escuché por vez primera Cuán dulce voz verdadera El amor de una mujer, por esa única noche Mis recuerdos más sinceros, la voz es que siempre quiero Hasta que te cuelga bien, mientras vivas llevaré Como un recuerdo querido, porque mi chaco ha sido Donde pase mi niñez Donde pase mi niñez